No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en la capelina, lugar de las apariciones de Nuestra Señora, para iniciar ya la misa oficial del Santuario para la Lengua Española. La misa se ofrece en primer lugar por las intenciones de cada uno de ustedes, los hermanos que siguen o acompañan la celebración de la misa por streaming. Especialmente mandamos un saludo para Claudio que sigue esta celebración. También vamos a poner a los pies de nuestra madre, a nuestros hermanos enfermos, ancianos, pidiendo, suplicando, mejor dicho, a la Virgen por la paz en el mundo, Ucrania, Nigeria, Pakistán, Nicaragua, los países en conflicto. El Santuario está avisando la presencia de estos grupos. Parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, de la diócesis de Córdoba, España, y el grupo del Padre Alfredo Gómez Caro, de la diócesis de Toledo, España. La animación musical de esta Eucaristía la está realizando el grupo de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y las lecturas van a ser realizadas por el miembro del grupo del Padre Alfredo Gómez Caro. Va a presidir la Eucaristía el Padre Alfredo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios, comencemos reconociéndonos pecadores delante de Dios. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, para los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás en la derecha del Padre, ten piedad en nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Conceda a tu pueblo a amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viviré en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor a Sovna, mayordomo de Palacio. Te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será Padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del Palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. Abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Señor, tu misericordia es eterna. Señor, tu misericordia es eterna. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime. Se fija en el humilde. Y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo los romanos. ¿Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios? ¿Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos? En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de él, por él y para él existe todo. A él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Amén. 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 Para escuchar la palabra Pongo de mí el corazón Porque es palabra de vida Porque es palabra de Dios Para escuchar la palabra Pongo de mí el corazón Porque es palabra de vida Porque es palabra de Dios El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros ¿Quién decid que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías El Hijo del Dios vivo Jesús le respondió Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado Ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Ahora yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en los cielos Y les mandó a los discípulos Que no dijesen a nadie Que él era el Mesías Palabra del Señor Muy queridos hermanos En este ya domingo El Señor nos quiere dar O nos quiere regalar Tres claves importantes A la luz De estas lecturas Lo primero es Que nos preguntemos ¿Quién es para nosotros Jesús? Porque a veces Podemos buscar A un Cristo Que no existe O que no es El verdadero Podemos buscar Un Dios hecho a nuestra medida Podemos buscar Un Cristo que parece que nos protege Como un amuleto Podemos buscar Como una cierta seguridad En nuestras vidas Pero Ese no es Cristo Porque Cristo es El Mesías El Hijo De Dios vivo Es decir No es simplemente Un amuleto Un signo de protección O un Dios Hecho a tu medida Sino que es El propio Hijo de Dios Encarnado En el vientre de María Y esto Conlleva unas consecuencias Y es Que me adapto O me tengo que adaptar A un Dios Que es puro corazón Puro amor Y que viene a mi vida Como Mesías A salvarme A rescatarme A rescatarme De mi propia realidad No de Una realidad Idealista No de Una situación Concreta Perfecta Sino tu propia realidad Con tus miserias Con tus pecados Pero con también Tus virtudes Entonces Pregúntate A quien vienes a buscar A quien buscas A que Dios buscas Al Dios verdadero Encarnado Hecho hombre En el vientre de María Y que viene a rescatar Tu realidad O simplemente A un Dios Que tu buscas Con tus ideas Para que No te afecte En tu vida Y te sientas Medio protegido A quien buscas Segundo Cuando uno Se encuentra Verdaderamente Con el Mesías Se encuentra Verdaderamente Con el Hijo de Dios Con este Dios Hecho hombre En el vientre de María Solo puede decir O cantar La antífona Del Salmo Tu misericordia Es eterna No abandones La obra De tus manos Es decir Confianza Esa es la segunda idea Que nos regala el Señor Confía en mí Confía en mí No temas Estas palabras Que tanto nos repitió El Papa Francisco Aquí en Lisboa A los que estuvimos Con él En el campo de gracia Y también En el parque En Lisboa No temas No temas Confía en mí Porque No vengo a condenarte No vengo a juzgarte Vengo a amarte A pesar de que tú Por tu miseria No te lo merezcas Pero para mí Eres mi obra Eres mi predilección Te amo Te amo Hasta derramar La sangre por ti Y entonces Cuando uno se encuentra Con el Mesías Canta con alegría Este canto Tu misericordia Señor es eterna Porque No has Sido rácano Con tu amor Al contrario Te has debordado Por los cuatro Costados Por mí Y vienes A no abandonar Esta obra Que tú hiciste Con tus propias manos Y que estaba perdida Como el hijo pródigo Y que viene a ser rescatada Que viene a ser de nuevo De vuelta a la vida Porque estaba muerto Y he sido Resucitado contigo Por eso queridos hermanos Cuando uno Se encuentra con el Mesías Lo único que puede hacer es Confiar plenamente en él Y no tener miedo Y cuando de verdad Se encuentra Con esta Misericordia Tremenda Seguimos con el Salmo Tercer punto Grito De alegría Te doy gracias Señor De todo corazón Delante de los ángeles Tañaré para ti Me postraré Ante tu santuario Queridos hermanos Cuando uno Ha buscado Y ha encontrado Y ha encontrado Verdaderamente al Mesías Y se ha dado de bruces Con su misericordia Y con su providencia Ante esta pequeña criatura Solo puede Hacer una cosa Y es Cantar De alegría Un cristiano Que no Está brotando Su corazón De alegría Que no canta Que no grita De alegría Es porque no se ha encontrado Verdaderamente con el Mesías Porque si no No podemos Otra cosa Que Nuestro pequeño corazón Gritar a los cuatro costados Gracias Señor Por rescatarme Queridos hermanos En esta tarde Ya de domingo De víspera de domingo Digámosle a la Virgen Que nos enseñe A encontrar Al verdadero Mesías Que se ha encarnado En su seno Y que ella Nos enseña A confiar Como criaturas Pequeñas En este Dios Que es pura Misericordia Pero que también Como ella hizo En el cántico Del Magnífica Proclamar con alegría Las alabanzas A este Dios Que está enamorado De su criatura Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Restó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Pidamos queridos hermanos A Dios Todopoderoso y Eterno Que nos conceda orar Con tal confianza Que merezcamos O tener lo que pedimos Por la Santa Iglesia de Dios Extendida de Oriente a Occidente Para que el Señor La mantenga firme Hasta el fin de los tiempos Roguemos al Señor Te rogamos a Dios Por cuantos tienen autoridad En el mundo Para que bajo su gobierno Todos los pueblos Progresen en paz Libertad Y concordia Glorificando a Cristo Nuestra esperanza Roguemos al Señor Te rogamos a Dios Por el buen tiempo Y la abundancia De las cosechas Para que el Señor De a todos El pan de cada día Roguemos al Señor Te rogamos a Dios Por los enfermos Los emigrantes Y los desterrados Por los que se sienten Oprimidos en su trabajo O carezcan de él Para que el Señor Sea su ayuda Y consuelo Roguemos al Señor Te rogamos a Dios Por cuantos estamos aquí reunidos Por nuestros hermanos ausentes Y por todas nuestras intenciones Para que el Señor Nos guarde A todos en la fe Y nos reúna En el reino de Jesús Roguemos al Señor Te rogamos a Dios Pidamos por el eterno descanso De Juan Antonio Sacerdote Que hace unos días Murió aquí En la capeliña Para que el Señor Tenga misericordia de él Y le compense la entrega Por su iglesia Y por la causa Del reino de los cielos Roguemos al Señor Te rogamos a Dios Padre de misericordia Y Dios de todo consuelo Que tanto amaste al mundo Que le diste a tu Hijo Unigénito Escucha las oraciones Que te hemos presentado Y danos tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Que vengo a ofrecer Que vengo a ofrecer Con mi Salvador El vino y el pan El vino y el pan De nuestro sudor Que vengo a ofrecer Que vengo a ofrecer Con todo mi ser El vino y el pan La tierra y el sol Mi corazón El vino y el pan La tierra y el sol Mi corazón Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar De gozo y de paz Hoy quiero cantar 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción, con el sacrificio de una vez para siempre, con cenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con ti. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 los cielos te proclaman. Santo, 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 es nuestro rey y a ver. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, no, no, no pasará. Bendito es el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congrégues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisó, Bono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu pan de estos días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la vispe de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Dios Padre, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirar la ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cálida eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del just Fabel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda se lleva a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de Juan Antonio, sacerdote, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. En nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabéz, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, que acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de los malos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que digáis a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Gracias. Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden optar por la comunión en la mano o en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes. Para facilitar la distribución de la comunión, una vez que reciban la comunión, por favor dejen el lugar a otros hermanos. Si hubiera algún hermano celíaco, al regresar los sacerdotes hacia la capelina, un sacerdote se va a dirigir aquí adelante para dar la comunión a los hermanos celíacos. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Estoy llamando a tu puerta. Pasa señora mi casa, es tu casa de verdad. Tengo la mesa servida. Tengo la mesa servida. Tengo la mesa servida. Tengo fuego en el hogar. Tengo la mesa servida. Pasa señora mi casa, es tu casa de verdad. Tengo la mesa servida. Tengo la mesa servida. Tengo fuego en el hogar. Tengo la mesa servida. Tengo fuego en el hogar. Tengo la mesa servida. 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 Pasa señora mi casa, es tu casa de verdad. Tengo la mesa servida, tengo fuego en el hogar. Pasa señora mi casa, es tu casa de verdad. Tengo la mesa servida, tengo fuego en el hogar. Pasa señora mi casa, es tu casa de verdad. Porque te conocí, gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, señor amado, como el barro en manos del alfarero. Pasa señora mi casa, es tu casa de verdad. Pasa señora mi casa, es tu casa de verdad. Pasa señora, es tu casa de verdad. Pasa señora, es tu casa de verdad. Gracias. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Con tu Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que extienda sobre nosotros, acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. El Padre Alfredo nos va a consagrar ahora al corazón de María, mirando a la imagen histórica centenaria que acompaña la capelina. Antes de esto, los invito esta noche, 21 y 30, a este mismo lugar, la capelina, para el Rosario Internacional y a continuación, la procesión con la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevarle el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre para la gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Cuántas veces, siendo niño, te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida, aún caliente y el mantén y tu abrazo es mi alegría.